...de la provincia, de fuera, contribuyen a desmontar el estereotipo o los mantienen. Y bueno, para poner, voy a ser un ejemplo de Museo de Arte, que es de la Junta de Andalucía, el Caja Granada, que es una fundación, y este que es propiedad municipal. No sé si hay gente por aquí del ayuntamiento que esté pendiente. Vale, pues en el Carmen de los Gerardes... ...a vosotros. El Carmen de los Gerardes, para el que no lo conozca, tiene varias exancias donde nos hablan de la pareja que vivía aquí, ¿no? Cuando hablan de ella, se refiere a que ella era joven, guapa y asesorosa, de profesión musa. Y además no la representan en un papel pasivo, que era llevada y retratada, sin ningún tipo de autonomía. Luego, en otra sala, vuelven a repetir e incidir lo mismo, contra el matrimonio, con Félix Leclerc, ojalá el rato, una joven de gran belleza y estilo de elegancia, de la que no se separaría jamás. Lo que más me da angustia, que exorcio, ¿no? Pero por lo demás, vuelven a incidir en ese tópico de que ella destaca, por ser joven, cuatera de la misma de la que él, bella, estilosa, sin ningún tipo de, no sé, autonomía. Y voy a ir rápido, porque... Bueno, pues eso, las mujeres son otras personas de musas, de inspiradoras, de... pocas veces, y como he visto ya los ejemplos, como autora. ¿Qué proponemos? Bueno, comentaba antes, ya que la gente señala, pero no, bueno, con Cecilia, ¿no? Se señala a veces los errores, pero no se están propuestas, ¿no? A nuestra parte siempre por la formación. Formar en general a todo el personal, no solo a la persona que programa o que ha creado los contenidos, sino a toda la institución, a la persona que está de cara al público, que sea algo en conjunto. ¿Para qué? Para que todo esté incorporado. Desde los materiales, la actividad paralela, los folletos, la tarjeta de vida. Veo que allá hay gente que está un poco agarrada, sí. He traído chiquita, ¿eh?, para los egos heridos. Ahora, el leccionario deseado sería ese, incluir la perspectiva de género, pero hace que nada, por justicia, y por orden, por representar a la población, y ya no. Donde está la mujer, la puerta cultural. Aquí ya pues se expone muy, muy mal. La estatal escénica es uno de los sectores donde la derecha es primero más acusada. Cualquier festival que veáis de música, dentro de los de aquí de Granada, habéis comentado que el rock, el Granada Sound... La presencia femenina es mínima, simbólica. Y no solo en bandas mixtas. Hay un estudio aquí de clásicas y modernas, una asociación cacica moderna, es el año pasado, recopiló y revisó diferentes partes culturales y teatrales. Y lo podéis ver con más tiempo cuando queráis. Y veis eso, que a nivel de gestión, una gestión realizada por hombres, contratan a hombres y se fundan. Aquí también hay otro álbum que tampoco pasa. Propuestas. Bueno, esta es la más... La cláusula de representación paritaria. Que es acabar con los chinguitos de... que a la vez, a la vez, a la vez. Pensamos que las instituciones, para ser coherentes, no pueden apoyar propuestas que sean discriminatorias. Y ahora, actualmente, todas pasan por... y no pueden dejar de darlo con la sincera. No, la madrastra, como he visto, la... Por ejemplo, si os fijáis, suelen tener todas las exposiciones y todo. Es más o menos... En los de Artes Jóvenes Emergentes también. En el Cociclo. Así la de Pilar. Estupendo. Pues digo que hay ejemplos, aquí en Granada, donde se pueden hacer las cosas. Y bueno, ¿dónde está la mujer? En el espacio público. Vuelvo al Ayuntamiento, y aprovecho y os mire a vosotros, pero bueno, si hay más gente que me diga, ¿eh? Las calles y las placas comunicativas y las etapas representan mínimamente a las mujeres. Como veis, solo un 8%, en un estudio que hizo el propio Ayuntamiento, reflejaba eso. Aún así, en las últimas 100 calles que se le han dado nombres, solo nueve, vuelven a ser de mujeres. Lo hicieron, lo leyeron, y se los olvidó. Entonces, tenemos después las calles. Las placas. Cuando pongo la fotito tan chica, es porque es de verdad así, de chiquito. No sale a la calle nada. Hay una conmemoración, que ya no pasa en el día de Riqueta Lozano. Riqueta Lozano, que también tiene una calle, que sale en la Camariana, de ordenación. Otras veces son iniciativas de vecinas. Este, no sé si sabéis, el nuevo memorial que han hecho, en el cementerio, Rosario Fregenada, parece una derrata. Muchas veces los descuidos suelen ser acapados por la mujer, la actividad femenina. El poco mantenimiento, la desidia, todo eso al final, imaginaros, no sé, un homenaje a Lirka. Ni dos segundos, seguramente lo cambiarían. Pero es rosa. Pero es rosa, ¿vale? O muchas veces también las estatutas aparecen sexualizadas y respondiendo a canales estéticos patriarcales, como ya veis aquí a Eugenia Barbie, Princess Disney, no sé, una mezcla así, playboy, ¿vale? Y ya, si queréis alguna pregunta. Gracias. 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 Puedo encontrar mucho gusto. Gracias. Surahhh. Mi nombre, el otro corazón, de la cultura, ¿Qué es la mujer que está vestiriamente con su ausencia en el imaginario, cultural, y también en el... ¿Engrasada no? Bueno, tengo una neta que es bastante interesante. Muchas veces la gente no se la desconozca. Estamos formando un parámetro que está mejor cerca. Una de las parámetros de los paseos acaba en la Casa Mariana y enseña fotografías antiguas. Y sobre el Palacio de la Santa Clara. Yo no sé si hay descripción aquí. Por aquí se lo ha costajado, por aquí. Seguro que lo habéis visto muchas veces, que a nadie en el grupo la conocía. Yo digo, a ver, ¿quién conoce las bodegas castañeras? Pues entonces, la persona que vayáis entrando a mano izquierda, al lado de la cocina, hay un cuadro muy grande de una señora de su teléfono. Ella es consuelo de tamaño de la tarjeta, la nación del siglo XIX. Entonces, muchas veces las vemos, pero no las asumimos. Y esta señora me he dicho, la que pregunto es que yo pensaba que era un anuncio de vida. Porque tenemos que tener un anuncio tan integrado que la mujer está decorando, o convencionando algo, o algo de suficiencia, que no pensamos que están por su propiedad. ¿De acuerdo? Bueno, como esa, tenemos que tener una ruta que va a ser de Granada a través de las personas. Hemos empezado primero con ruta, de espacios comunes, de las mujeres del día a día. No creo que no. Pero luego tenemos esto, de Enrique Taduzano, el Milagro Almenara, Agustina González, de Tadulemi, que más, que más. Ah, bueno. Por Quina Aguara, Selen Martín Vivaldo, la primera de las mujeres del cine. O sea, vamos a ir pasando por diferentes zonas. Mariana y Enrique. Y en la de Céspedes. Ya estoy haciendo todos esos folios. Pero esas son... Y si no, bueno. Quien quiera este domingo, tenemos un paseo bastante en Isabel la Católica. Será en Buscar a la Neña de la Casa de la Céspedes. Toda la información está en la página web. Por eso no me he entretenido a ver. Ahí, punto, punto, por la actividad. Gracias. 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 Gracias.